¡Hola gente! ¿Cómo están? Sean bienvenidos a otro capítulo de Academia Z. El día de hoy les enseñaré cuál es la transformación más poderosa de todas las razas del juego. Pequeño spoiler, el resultado es inesperado hasta para mí. Ahora vamos al aula para comenzar. Muy bien, primero hay que empezar con aclarar que no tomaré en cuenta ni el Kaioken ni el potencial desatado porque tendrán su propio vídeo y en el caso de las transformaciones para Super Saiyajin no tomaré en cuenta todas ya que tuvieron su propio vídeo y sólo tomaré en cuenta la mejor para mí de ahí, así que si no han visto ese vídeo vayan a ver. Ahora sí, vamos a comenzar como siempre con la velocidad base de cada uno, teniendo así en cuenta que la más rápida en este estado es la Majin femenina, siendo capaz de darle una vuelta a Namek en tan sólo 33 segundos. Luego le sigue la Saiyajin femenina con la velocidad de 32 segundos aproximadamente y finalmente la raza de Freezer con 33 segundos. Y aclaro nuevamente, en estado base, siendo el más lento en este estado, irónicamente, el Majin gordo, con la velocidad de 38 segundos aproximadamente. Ahora con todos transformados, la diferencia es clara, siendo ahora mucho más rápidos la raza Jin femenina y la raza de Freezer en estado 10 rojo y golden respectivamente, siendo su velocidad ahora de 28 segundos aproximadamente, es decir que tuvieron un aumento del 12.5 y 15.2 por ciento respectivamente. Sin embargo, su aumento se ve súper opacado por el de Namekusei Jin, quien pasó de una velocidad de 35 segundos en promedio a 23 segundos aproximadamente. Esto en su forma gigante, siendo su aumento del 34.3 por ciento, más del doble que con la fase rojo y el golden. Claro que se podría argumentar que con mayor tamaño la distancia recorrida es menor, pero eso no importa, a fin de cuentas sigue siendo más veloz que los demás por mucho. Y ahora como dato curioso, los más lentos son los Majin, ya que la purificación en vez de darles un aumento los vuelve un segundo más lentos, convirtiendo al Majin muy gordo purificado en la transformación más lenta de todo el juego. Ahora vamos con un tema muy complicado, el daño. Y es que mientras todas las transformaciones del Super Saiyajin permanecen igual en cuanto a combos, con los demás personajes la cosa cambia. Por ejemplo, con los Majin los ataques definitivos son predeterminados de Kid Buu. Con la humana y el Namek, sus combos cambian por completo y no pueden usar ataques definitivos estando transformados, dejando así la comparación más justa entre la raza de Freezer y la Saiyajin Femenina. Sin embargo, pasa algo similar pero a la vez inversa entre estos dos personajes. Mientras la Saiyajin Femenina, Dios Rojo tiene un nulo aumento del ataque definitivo pero del 56% en ataque básico, con la raza de Freezer hay un aumento nulo en super golpes y ataques básicos pero del 29% en ráfagas de Kid. Ya con esto parece que tenemos una clara ganadora en ataque básico y otra en ráfagas de Kid, pero nuevamente sale a relucir el Namekuseijin. Tiene un aumento en combo básico del 87% y si a esto le supamos que en este estado no puede recibir daño, esto convierte al Namekuseijin gigante en la transformación más poderosa cuerpo a cuerpo de lejos. En las otras transformaciones también hay algunas ventajas curiosas, por ejemplo la nube voladora puede aunque por muy poco tiempo darte super armadura. La purificación de los Majin te da un parry que evita por completo el daño, pero por desgracia consume mucha resistencia. También te da una habilidad que te permite curarte pero te deja desprotegido mientras lo utilizas. Y el Golden te da una nueva ráfaga de Kid disparada de los dedos, que cargada hace mucho daño y estéticamente es genial pero todo esto palidece ante el Namekuseijin gigante. Aquí la única desventaja que tiene es que consume rápido su resistencia y esto lo dejara vulnerable inevitablemente, pero eso no le quita el mérito de ser por mucho la transformación más poderosa de todo el juego. En conclusión, la Majin femenina en estado base es la más rápida que hay. El Golden es el que mayor aumento en ráfaga de Kid tiene y sin contar el tamaño, tanto el Golden como la Sajin femenina dios rojo son los más veloces, solo por detrás del Namekuseijin gigante que en velocidad y cuerpo a cuerpo es invencible. Ah sí, y al Majin Buu gordo le urge dejar de comer taquitos para bajar esa panza y aumentar un poquito su velocidad. Sin más, espero hayan disfrutado su estancia hoy en Academia Z. Yo soy Rascali y nos vemos a la próxima.